EVEMON es un Digimon de nivel definitivo, de tipo cíborg y de atributo virus, un nombre y diseño y provienen de EVE, la forma abreviada de Entidad Biológica Extraterrestre. Este Digimon fue creado artificialmente a partir de un Bademon que fue capturado mejorando sus datos de configuración. En las instalaciones de un determinado país, llamado Área 51, parece que lo estaban usando como tecnología extraterrestre, pero la verdad está oculta, ya que es un misterio. EVEMON fue adoptado de una ilustración ganadora en el Digimon WebDot Concurso de Arte. Su ataque es ruptura cerebral, con el que lanza un rayo morado para robar los datos en el cerebro del rival o hacer que quien lo reciba se vuelva su títere. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. EVEMON X es un Digimon de nivel definitivo, de tipo cíborg y de atributo virus. Su nombre y diseño provienen de EVE, la forma abreviada de Entidad Biológica Extraterrestre. Está mucho mejorado que su versión normal gracias al Área 51. El arma que posee en su mano derecha tiene un alto rendimiento y se puede considerar como su segundo cerebro. Es capaz de realizar cálculos al instante para cualquier ubicación u objetivo. Su ataque es Destructor de Planetas, con el que usa una técnica que libera todo su poder acumulado y la dispara con la pistola de su mano derecha. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. EVEY BURGAMON es un Digimon de nivel infantil, de tipo alimento y de atributo datos. Un Digimon que tomó esta apariencia gracias a los datos de alimentos. Es un Digimon que posee un corazón puro, probablemente porque fue formado con los datos de ingredientes cuidadosamente seleccionados. Es una especie variante de BURGAMON e incorpora los datos de ingredientes sobre el camarón fresco. Su ataque es Camarón Fresco, con el que produce un olor sabroso para detener al enemigo. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Evi Dramon es un Digimon de nivel adulto, de tipo acuático y de atributo datos. Su nombre proviene de Evi, la palabra japonesa para el camarón, y de Dra, dragón. Se parece a una langosta con cabeza de dragón. Los demás Digimon suelen tener cuidado con su fuerte carácter. Vive en la parte profunda del Océano Net y es un inconformista con una cáscara dura y unas pinzas gigantes. Se dice que si te burlas de él, te convertirás en su presa. Su ataque es Tijeras Gemelas, con el que aplasta a sus oponentes, con sus afiladas garras gemelas. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Ekakimon es un Digimon de nivel infantil, de tipo mutante y de atributo datos. Su nombre deriva del japonés o Ekaki, que significa dibujo o dibujar. Es uno de los Digimon finalistas del concurso 2011 Original Digimon Contest. Es el Digimon que posee la mayor pasión por dibujar del mundo digital. Su cuerpo está hecho de lápices de colores vibrantes y siempre está dibujando imágenes que le gustan sin importar la hora y el lugar. Los lápices que posee también los puede utilizar para atacar, que cambian de color según ataque. Su ataque es Ekakikaki, con el que usa su lengua para lamer un dibujo y disparar un rayo multicolor desde la punta de su cabeza para hacerlo realidad. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. El Doradimon es un Digimon de nivel definitivo, de tipo mutante y de atributo datos. Su nombre deriva del Dorado, la legendaria Ciudad Dorada. Un Digimon que dan bulo los datos de investigación de ruinas antiguas en un equipo descuidado y durante un largo periodo de tiempo se unificó con esos datos. Si retrae su cabeza, sus brazos y piernas, se asemeja nada más que las ruinas de una antigua fortaleza. Debido a la enorme cantidad de datos de investigación que posee, se ha convertido en un Digimon torpe con una constitución grande, pero es probable que sea difícil de derribar, incluso si se ha atacado por decenas de Digimon. Su ataque es Camino Dorado, con el que enviste a su oponente con todo el poder de su gigantesco cuerpo. Nada es capaz de detenerlo una vez que comienza a correr. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. El Ekmon es un Digimon de nivel infantil, de tipo mamífero y de atributo datos. Su nombre proviene de electricidad. Un Digimon que retuvo elementos mamíferos similares a los de Sunomon y evolucionó. Es un Digimon muy curioso y animado y heredó su personalidad amante de las bromas de Sunomon. Además, posee 9 colas y durante la batalla despliega sus colas como el plumaje de un pavo real para intimidar a su oponente. Su ataque es Trueno eléctrico, con el que dispara un Trueno letal desde su cola. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. El Ekmon Violeta es un Digimon de nivel infantil, de tipo mamífero y de atributo virus. Es una variante del tipo virus del Ekmon y también se le conoce como el Ekmon Virus o Bi-Elekmon. Un Ekmon que ha evolucionado al tipo virus y es un Digimon muy canalla que posee una personalidad displicente y golpea al enemigo con su cola. Su ataque es Trueno de interferencia, con el que dispara electricidad generada a partir de la electricidad estática que se produce al frotar sus colas juntas, interrumpiendo las comunicaciones en el proceso. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Elefamon es un Digimon de nivel armor, de tipo cibor y de atributo libre. Su nombre y diseño derivan del elefante, un Digimon que evolucionó a través del Digiek de los milagros. Es un super Digimon que abruma a otros Digimon con su gran constitución y potencia extrema. Además, es capaz de moverse a altas velocidades, contrariamente a su apariencia debido a las gigantescas turbinas que posee sus dos orejas. No puede volar usando sus turbinas, pero con su función de flotación, es capaz de moverse incluso sobre el agua porque se mueve elevando ligeramente su cuerpo desde el suelo. Aunque tiene una personalidad suave, se puede decir que es un ser aterrador en lo que a Digimon se refiere, ya que es un Digimon con un sentimiento profundo de justicia. Su ataque es onda de turbina nitro, con el que eleva verticalmente las turbinas, las gira a la máxima velocidad y luego genera una onda de choque en el mismo nivel que un enorme tifón. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Edmon es un Digimon de nivel perfecto, de tipo planta y de atributo virus. Su nombre puede derivar de los Ents o de la entomología. Un Digimon con un cuerpo tejido y fusionado a partir de árboles en descomposición. Todo su cuerpo se ha podrido en varios lugares y le ha crecido mo en las partes donde la corteza está expuesta. Su cuerpo está compuesto de una gran cantidad de bichos que actúan como moluscos que mueven su cuerpo. Es muy aterrador ver salir a los insectos por las articulaciones de todo su cuerpo, cada vez que despega con sus alas, hojas muertas. Su ataque definitivo es a Gijón de Dríada, con el que ensarta al enemigo con sus afilados colmillos en forma de estaca. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Eosmon adulto es un Digimon de nivel adulto de tipo desconocido y de atributo desconocido. Su debut fue en el Digivice versión complete y su nombre proviene de Eos, la diosa griega Titánide de la Aurora, un Digimon artificial que se creó a partir de un cierto Digimon. El mito de que la forma infantil es la forma final de los Digimon artificiales ha sido refutado gracias a los tiempos cambiantes y a la pasión de los investigadores, alcanzando la evolución hacia el nivel adulto. Debido a que Eosmon carece de emociones y se mueve de acuerdo con las instrucciones del investigador, sus acciones buenas o malas dependen del investigador. Su ataque definitivo es protector de espejo, con el que extiende sus alas en forma de paneles para protegerse a sí mismo o al objetivo. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Eosmon perfecto es un Digimon de nivel perfecto, de tipo desconocido y de atributo desconocido. Su debut fue en el Digivice versión complete y su nombre proviene de Eos, la diosa griega Titánide de la Aurora. La forma en la que Eosmon adulto evolucionó fue cuando ocurrió un problema mientras realizaba una misión. Sus paneles transparentes se han desarrollado y ha adquirido un movimiento de alta velocidad con sus alas enormes y un alto poder ofensivo gracias a sus manos gigantes. Además, también puede crear ilusiones que desconciertan al enemigo como espejos de sí mismo. Se transforma en un modo bestia al reorganizar sus paneles transparentes y ataca al enemigo. Su ataque definitivo es ritmo pulsado, con el que aplasta al enemigo con sus manos gigantescas. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Eosmon definitivo es un Digimon de nivel definitivo, de tipo desconocido y de atributo desconocido. Su debut fue en el Digivice versión complete y su nombre proviene de Eos, la diosa griega Titánide de la Aurora. Un Eosmon de nivel definitivo que nació después de que varios de los Eosmon que fueron creados formaran una sola entidad colectiva como resultado de la pérdida de control de un investigador cuando las cosas no salieron como esperaba. Destruirá cualquier obstáculo y actuará violentamente tal como se le indicó. Es capaz de generar nuevos Eosmon de nivel perfecto a partir de su cola hinchada, aumentando sus subordinados. Su ataque definitivo es corriente de Aurora, con el que dispara un rayo desde su pecho. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Espinón es un Digimon de nivel infantil, de tipo cíbori y de atributo virus. Su nombre deriva del espionaje. Un Digimon que vuela inmediatamente para investigar cada vez que se entera de chismes y sospechas que fluyen hacia el mundo digital. Se infiltrará valientemente en lugares para descubrir la verdad, incluso si están habitados por Digimon peligrosos. Cuando cambia sus ojos al modo de búsqueda, puede ver claramente objetos a varios kilómetros de distancia. Además, activa su Divanis para aplicar camuflaje óptico a su cuerpo, presionando el interruptor de su abdomen para poder mezclarse con el entorno, lo que le permite realizar un reconocimiento sin ser descubierto. Su ataque definitivo es bomba motriz, con el que dispara una bomba de tiempo autopropulsada como ataque o señuelo. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Eteemon es un Digimon de nivel perfecto, de tipo marionete de tributo virus. Su nombre y diseño provienen de Tekou, que es una palabra japonesa para referirse a los monos personificados. Un Digimon no identificado que apareció de repente en el mundo digital. Se llama a sí mismo el rey de los Digimon y su capacidad de combate está más allá de la imaginación. Se rumorea que mueve los hilos del misterioso Digimon Monzaemon. Está vestido con un traje de simio reforzado que puede soportar todos los ataques, y aún hoy bulla alrededor de todo el mundo por el bien de sus batallas interminables. Su ataque definitivo es Dulce Serenata, con el que lanza unas ondas ultrasonicas que emite cantando con su micrófono o tocando su guitarra eléctrica. Estas ondas debilitan a los Digimon quitándoles la energía. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Evilmon es un Digimon de nivel adulto, de tipo pequeño diablo y de atributo virus. Su nombre es sacado de Evil, malo en inglés, y su diseño está basado en Imp, un demonio mitológico. Un pequeño Digimon diablo que aborrece perder. Por esa razón, es un cobarde que atormenta a los débiles con pinchazos sin entrar en combates directos. Parece que se acredita como siendo el origen de los Digimon de especies oscuras que habitan en el área oscura, pero todavía hay muchos misterios. Su ataque es Choque de Pesadilla, con el que emite una onda supersónica de su boca para rodear a los oponentes y darles pesadillas terribles sin terminar. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Examon es un Digimon de nivel definitivo, de tipo caballero santo y de atributo datos. Su nombre proviene de Exabyte, una de las más grandes unidades de medidas de almacenamiento de datos, en referencia al gran tamaño que poseen datos, mientras que su diseño está basado en un dragón. Es llamado el Emperador Dragón y es un miembro de los Caballeros Reales. Como es un Digimon que posee una increíble cantidad de datos, las herramientas digitales tradicionales son incapaces de renderizarlo y su existencia se descubrió gracias a que fue posible renderizarlo con aparatos digitales de última generación. Aparte de pertenecer a los Caballeros Reales, es el ser que está encima de los tipos dragón. Sus alas gigantescas están compuestas de Grom Digizoid y poseen voluntad propia y pueden cambiar a la forma de un escudo. Su lanza, llamada Ambrosius, está cargada con balas especiales llenas de virus que poseen diversos efectos. Su ataque es Puerta de Avalan, con el que apuñala al enemigo con su lanza. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Examon X es un Digimon de nivel definitivo, del tipo caballero santo y de atributo datos. Su nombre proviene de Exabyte, una de las más grandes unidades de medidas de almacenamiento de datos, en referencia al gran tamaño que poseen datos, mientras que su diseño está basado en un dragón. Es llamado el Emperador Dragón y es un miembro de los Caballeros Reales. Sus datos, de tipo caballero santo, han sido extraídos, por lo que aparece un caballero santo con casco y armadura. Es capaz de girar creando plasma dragónico. Su alta energía posee sensibilidad y la cantidad de energía que libera depende de qué tan fuerte sea el oponente. Ningún enemigo es capaz de resistir su movimiento especial. Su ataque es Impacto Dragónico, con el que se sumerge desde la exosfera y realiza un ataque de embestida envuelto en calor por fricción con la atmósfera, causando una onda de choque. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Exxermon es un Digimon de nivel adulto, de tipo insecto y de atributo datos. Su debut fue Ladincare Impulse City para el Vital Brazalet Digital Monster. Su nombre proviene de Exxer, proveniente de Exercise, ejercicio en inglés. Un Digimon que evoluciona a partir de datos sobre lecciones de yoga. Vive en regiones montañosas altas y lucha utilizando su propio estilo de Taijutsu, adoptando movimientos únicos similares a los de un molusco. Tiene un excelente sentido del equilibrio, ya que soporta su propio peso con el aguijón que posee y su núcleo siempre permanece estable independientemente de la posa antinatural que adopte. Absorbe la luz solar a través de sus antenas y la convierte en energía eléctrica dentro de todo su cuerpo. Su ataque es Mente de Insecto, con el que confunde a sus enemigos usando su habilidad telepática a través de sus antenas. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Exxer Grimmon es un Digimon de nivel definitivo y que no posee atributo. Es uno de los jefes finales de Digimon World Down and Dusk. Es la forma definitiva de Grimmon que evoluciona de Chaos Grimmon, después de que el lado Grimmon domina la fusión en el Chrome Core. Después de ser derrotado, el Digimon desaparece, dejando solo un lamentado Chrono Core detrás desvaneciéndose. Pero no sin antes de decirle al jugador que todo sería diferente si estuviera Chronomon, refiriéndose a Chronomon Destroyed Mode. Su ataque es Chrono Destrucción, con el que utiliza una pequeña porción de su propio poder para destruir cualquier dato. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Ex-Tiranomon es un Digimon de nivel perfecto, de tipo marionete de tributo vacuna. Su nombre y diseño derivante extra de Tiranomon, un Digimon que se escabulle dentro de un Tiranomon de peluche. La razón por la cual es un Tiranomon de peluche no está claro, pero es probable que el Digimon misterioso que se coló por dentro simplemente irrumpió en el peluche que estaba más cerca. Sin embargo, este juguete de peluche posee un poder que rivaliza con el de Monzaemon en sus límites y el poder defensivo de una gran fortaleza. Sin embargo, al igual que Monzaemon, si nadie tira de sus cuerdas, no es más que un adorno. Su ataque definitivo es ataque bonito, con el que dispara corazones rosados del títere al enemigo. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Icemon es un Digimon de nivel adulto, de tipo dragón demonio de atributo virus. Su nombre proviene de Ice, que significa ojos en inglés. Un Digimon que es capaz de ocultarse en las sombras. Se vuelve más fuerte cuanto más datos acumula, y su poder supera incluso a los Digimon de nivel perfecto dependiendo de cuánto haya almacenado. Posee muchos ojos y no se pierde ningún movimiento del enemigo. Su ataque es Haringan, con el que lanza un rayo maldito desde todos sus ojos. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Icemon modo dispersión es un Digimon de nivel adulto, de tipo dragón demonio de atributo virus. Su nombre proviene de Ice, que significa ojos en inglés. Supervisa los servicios de redes sociales, donde fluyen grandes volúmenes de datos, y consume y acumula datos más grandes. Su poder es débil debido a que está disperso, pero una vez que siente que está en peligro, convergerán en uno y contraatacarán. Su ataque es Kagesibari, con el que entra en la sombra del enemigo y controla sus movimientos. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario.